Desde el día de ayer a las 4 de la tarde que se firmó el convenio en La Plata, el grupo Vía Bariloche con sus empresas se hizo cargo de las líneas provinciales que tenía Río Paraná, no asilas nacionales todavía, por lo tanto no vamos a Retiro y tampoco a San Miguel de Tucumán. Se van a ir recuperando poco a poco todos los servicios en todas las líneas provinciales, como te decía, esta noche estamos recibiendo el primer servicio a las 0 horas, el primer servicio que llega de La Plata, y mañana ya tenemos 3 servicios de vuelta desde Tandil a La Plata. Y viaja como Río Paraná a La Plata, mañana ya estaría restablecido el servicio con Vía TAC. Exacto, por ahora los horarios son prácticamente los mismos, deberían ser iguales, tienen pequeñas diferencias, 5 o 10 minutos, pero son los mismos horarios que tenía Río Paraná, los servicios van a ser los mismos. Nosotros estamos tomando los pasajes de Río Paraná de servicios que partían a partir de las 0 horas de esta noche, de hoy, los anteriores no, nosotros los que son de las 0 horas en adelante los estamos tomando como si fueran efectivos, es decir, le damos un pasaje de Vía TAC y tomamos el pasaje que tenían de Río Paraná como si fuera efectivo, y si hubiera una pequeña diferencia por cambio de servicio porque elige cama, semi-cama, nos paga la diferencia en efectivo o tarjeta y le tomamos el boleto en parte de pago. Bueno, de a poquito se va regularizando todo y la idea es incorporando de a poquito las líneas con la frecuencia que lo hace Río Paraná. Sí, sí, imaginate que es un trabajo que, como te digo, esto empezó ayer, anoche vino gente de la empresa para ponernos en tema nosotros y que empezáramos a vender pasajes. Si bien nosotros ya vendíamos pasajes a todo el país, que es lo que hacemos, no teníamos Río Paraná, lo tenemos a partir de hoy a la mañana. Y los servicios, vos vieras como poco a poco en los distintos horarios, es como que van incorporando, porque como ahí viajaron 44 choferes de Río Paraná y las empresas les va asignando los móviles y demás, recién ahora están como dispersándolos en la provincia de manera que empiece a ver en las distintas terminales colectivos como para poder empezar a desarrollar los servicios. Eso va a llevar un tiempo, calculamos que nosotros en la próxima semana, 10 días deberían ir normalizándose todos de a poquito. Por ahora los boletos se venden de este lado, no en la zona de boletería, y seguramente después ya una vez la semana que viene cuando venga gente de la empresa verán dónde. Sí, ese fue un tema que se estuvo hablando hoy en la mañana. Todo lo que es paquetería que era de Río Paraná va a pasar a ser por Vía Cargo, que es la empresa de cargas del grupo Vía Bariloche. Aún no hay una definición acerca de lo que es la venta de pasajes, por lo pronto como nosotros tenemos el sistema y demás, lo que estamos haciendo es bancar la parada, como se dice, y hemos puesto algo más de gente como para poder responder a la demanda. Tuvimos la verdad que toda la mañana y hasta las 4 de la tarde cola de gente, les trajimos hasta sillas para que se sentaran porque la gente estaba ansiosa, todos estaban buscando respuestas. Y bueno, les fuimos canjeando los pasajes, la gente se fue bastante conforme. Creemos que el servicio va a ser distinto, la empresa tiene móviles muy buenos, son muy conocidos los de Vía Bariloche por tener buenos servicios a bordo incluso. Así que, bueno, esperemos que sea una solución para Tandil, que no se pierdan fuentes de trabajo, que los choferes vuelvan a trabajar. La verdad que nosotros también estamos trabajando y es nuestro deseo que así sea. Gracias.